... Quienes ingresan a la ciudad de Paraná, por la zona este de la ciudad, aún se encuentran, como yo en las épocas en que venía a estudiar, en la década del 80, con este notable edificio. En cuanto a sus dimensiones y su estratégica ubicación. Se trata del edificio de las cinco esquinas y, pecado a él, la vieja terminal. Este edificio, que ahora sirve para albergar dependencias municipales, fue el conocido Hotel El Supremo, que se construyó como un anexo a lo que era entonces la vieja terminal de Omnibus de la capital enterriana. Se encuentra ubicado en el ángulo sur de una manzana triangular delimitado por Avenida Ramírez, Avenida Echahue y Calle Alejo. Esta parte del edificio, de lo que era el viejo Hotel El Supremo, tiene dos alas que se unen en la esquina por una forma de semicilindro y que constituye, como ustedes observan, el acceso principal. En las dos alas mencionadas, se alojan ahora las dependencias municipales. Pero recordemos, en épocas del Hotel El Supremo, estas eran las habitaciones con sus respectivos baños. La planta baja del edificio alojó a las dependencias de la vieja terminal de Omnibus desde 1946 a 1995. En tanto, al primer piso de este edificio, que oficiaba como hall, se accede por esta importante escalinata de granito. Recordemos, además, que el destino del viejo edificio, como del viejo playón, ha sido motivo de diferentes y variados proyectos. Durante la última gestión de Julio Solanas, entre 2003 y 2007, el gobierno llamó a concurso nacional para presentar proyectos de edificio de oficinas, de atención al público y del Consejo Deliberante. En el año 2009, se llamó a licitación para contratar una empresa constructora que hiciera una gran reestructuración del ex hotel. Se presentaron dos empresas a la licitación, pero nunca llegaron los fondos. El último intento de ponerlo en valor fue a mitad del año 2010 y quedó en la etapa de anuncio. El gobierno municipal planificaba llamar a licitación para instalar en las dársenas un supermercado y una galería comercial. El hecho de que el predio haya quedado en manos de la provincia desde principios de 2009 habría sido el obstáculo para avanzar con esa idea. En resumen, han transcurrido 21 años desde que se trasladó la terminal de ómnibus, desde aquí, desde las cinco esquinas, hasta la actual ubicación en la avenida Ramírez. Desde esa época del traslado, en 1995, todo este espacio ha sufrido épocas de deterioro y abandono. Hoy aloja asientos de automóviles y también algunas motos incautadas por infracciones de tránsito. En tanto, el edificio municipal anexo se ha ido deteriorando también notablemente. Aún así, con los trabajos de los últimos días que lo quieren poner en valor, guarda la grandiosidad y magnificencia de otras épocas. Cuando se ofrecía como un importante hotel que recibía a quienes, por distintos motivos, debían esperar su próximo viaje.